saludos a todos gracias a todos mis seguidores y patrocinadores de Zavalaldía.com y al día TV Más y también una mención especial a mi nuevo segmento la comunidad y su futuro por TV Quisqueya en revista de noticias con mi compañero Rafael Díaz es un espacio gracias a Vargas Driving School el mejor momento para aprender a manejar aquí en la ciudad de Nueva York eso en el 212-923-4040 ahorra un 10% de descuento en tu seguro y aprende cómo se maneja en la ciudad de Nueva York y gracias a ellos quiero compartir este momento especial con ustedes que por 10 años se ha mantenido conmigo dándome el apoyo y el soporte necesario y sobre todo a mis patrocinadores que fieles son a mí gracias hoy abrí el buzón si abrí el buzón hoy y recibí una carta sorpresa mírenlo ahí a nombre de José Zavala a nombre de José Zavala me sentí un poco confuso porque vino del departamento del tesoro de los Estados Unidos yo pero ¿qué está pasando aquí? yo no debo pero me sentí confundido y de inmediato abrí la carta señores qué sorpresa el presidente Biden le escribe una carta al bloguero José Zavala mirenlo ahí José Zavala en español José Zavala George Baldwin presidente de los Estados Unidos me he convertido en el primer bloguero que el presidente de Estados Unidos le escribe una carta señores esto es una bendición que un presidente se tome su tiempo para destacar o escribirle a un bloguero como yo José Zavala eso es mucho con demasiado así que esto quería compartirlo con ustedes y que para muchos dirán no es nada pero para mí sí quizás tú recibiste esta carta pero no fuiste José Zavala pero esta fue a José Zavala y eso se lo agradezco la distinción al presidente de los Estados Unidos Joe Biden por tomarme en cuenta y sí me tomó en cuenta porque me dice aquí los detalles de mi plan de rescate atención los Minas City sí señor Biden me hace saber que yo soy merecedor de un plan de rescate y para mí eso es sumamente importante que no soy merecedor sino que él se tomó su tiempo para escribirle una carta al bloguero José Zavala y poder estar en la historia Joe Biden presidente de Estados Unidos le escribe una carta al bloguero José Zavala así que gracias a mis seguidores gracias a mis patrocinadores a mi familia a todos que hoy saben que Joe Biden me escribió una carta diciéndome que yo era merecedor de un plan de rescate gracias presidente yo espero que esta imitación de Joe Biden sea usada en todos los países de Latinoamérica y el mundo y especialmente en mi país República Dominicana que sea imitada no igualada que sea imitada bajo las circunstancias que sea esa gran distinción que Joe Biden reconozca o le recuerde a un bloguero como yo José Zavala que tiene un plan de rescate míralo ahí presidente de los Estados Unidos José Zavala míralo ahí para que no diga que bla 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 lo que no la recibieron y no le informaron no sé pero José Zavala sí se le informa a mis seguidores que fui el primer bloguero en recibir una carta del presidente de Estados Unidos Joe Biden esto es al día te ven más gracias